Bueno, ya. Hola amigos, bienvenidos a este video. Pues hay algo que ha estado pasando con nuestra relación. Pues es bastante fuerte decirles, contarles esto que ha estado pasando. Pero pues sentimos que necesitamos que ser honestos con ustedes. Pero aparte de eso, pues la neta, yo la regué. Y pues necesito ser honestos con ustedes. Carlos tomó unas decisiones incorrectas que nos han llevado pues obviamente a esto. Y por ese motivo hemos decidido separarnos por... Aproximadamente dos semanas. O sea, no es broma, Carlos decidió irse de vacaciones. Sin mi por dos semanas. Ya que te vas triste. No, pues ahorita ya... Me voy de vacaciones, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir triste? Toda la semana me ha dicho te voy a extrañar mucho y que la la... Y ahorita está... Ya me voy mañana, necesito que ir contento. Ya se va, mañana. O sea, ya me voy mañana, necesito ir contento, no necesito ir triste. Estoy triste porque te voy a dejar, pero estoy contento porque me voy a ir. Yo quiero que me digan, si ustedes no piensan que esto es una red flag muy grande. Que se va a ir de soltero, que van a puros hombres, que van a ir a echar party. No sé qué va a ir a hacer allá y ni siquiera me invitó. Pilar, no les metas veneno. Me vale madre mi novia que se quede ahí en la casa y yo me voy. Eso es. Tanto que lo hablamos y te estás metiendo veneno a la gente para que me echen. Sí, claro que sí. Te estás pasando. Mi novio no le interesa pasar el tiempo conmigo. Literal, estoy todos los días aquí. Yo he notado su cambio. Ya no es el mismo. Ya no me amo. Ok, ya te estoy diciendo como que ni siquiera. Adivinen a dónde se va a ir. A ver a Messi, güey. No nomás a Dubái. A Dubái. Argentina contra México, Fledes. Aparte voy con mis hermanos, entonces es un sueño hecho realidad. Bueno, no quiero decir hecho realidad, pero todavía no llego. Pero es algo que ya, no sé. Desde niños, o sea, soñamos con ir al mundial. Pero por las dos semanas que no están, les voy a estar subiendo videos soltera. Pues las dos semanas que yo me vaya, también yo voy a estar soltera. Tú no estás soltera. Tú no estás soltero, hijo de los chingos. Hijo de... Así que el día de hoy, por el abandono tan cruel, irresponsable. Culero. Culero. Culerísimo. Tienes que ser mi esclavo por hoy. Todos los días soy tu esclavo. Pero hoy más. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy... ¿Te puedo preguntar algo? ¿Me tienes fe? Y la confianza. ¿Y hombre? Ni siquiera me tienes fe. Si lo tengo fe. ¿Qué se muerde bien? ¿Me vale? ¿Qué se muerde bien? ¿Me vale? ¿Qué se muerde bien? Te puse cámaras allá abajo. Cuando estaba dormido, te puse cámaras allá abajo. El primer paso para la esclavitud va a ser hacer un TikTok bailando, porque al Carlos no le gusta hacer esos. Entonces, esos vamos a hacer hoy. O sea, me tienen haciendo lo que no me gusta. Y me tienen que cargar, o sea, yo no voy a caminar, yo no voy a masticar, yo no voy a respirar, todo lo va a ser el que es por mí. ¿Cómo que tienes que cargar? ¿Qué pido? O sea, sin serga se me olvidó la coreografía. ¿Pero Rangers? ¿Beso? ¿Tiras beso? ¿Tiras beso? ¿Lo que? ¿Lo haces así? Nananananananana, taradate. En la noche que dormimos, ¿sabe qué? Motomami. Motomami. Siempre vuelve porque sabe que es. ¡Motomami! Primer reto cumplido. ¿Puedes decir algo? ¿Qué? ¿Qué chido se te miras en esa bruta? ¿Te gusta? Ah, sí. Es algo exagerado. Gracias. Algo, algo. Ahora, pues hablando de outfits. No, no. Hablando de outfits. ¿Qué? Pues, voy a tomar fotos por el contenido. Ok. Entonces, ahorita te voy a mostrar outfits. Entonces, ¿qué decir cuál se llama? Amigos, como este es un canal de solteros. Ey, 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 ey. Pues por eso estoy aquí. Si tienen amigos guapos. Por eso estoy aquí. Y luego me voy dos semanas de solteros. Si tienen amigos guapos, díganme. Síguele. Tú, síguele. Sí, tú, síguele. Estás enseñando mucho a Shishi y ya. No estoy enseñando nada. Vamos, ¿todavía dices amigos solteros guapos? Estaba jugando. Pero también se acepten. No, ya. Ok, te voy a modelar unos outfits y me tienes que decir cuál se ve mejor. Ahora, pues. Ok, gracias. ¿Estás contento de estar bien? Así es como vas a pasar. Es que vaya conmigo. Llea, dile a mi hijo que ya está lista. ¿Me cierro los ojos o qué? Sí. Ahora, pues. ¡Ay, la bestia! Además, como si le miran los vestidos, por ejemplo. No, no, no. No, este outfit sí se lleva al 10. Gracias. O si se puede dar el pinche. Le estaba dando tentaciones para... ¿Quieres que me quede? Con que estaba amenazando, seduciendo, por las buenas o por las malas. O sea, esto es por las buenas. Estás preciosa. Pero es que mira, te voy a decir. Este o... Te voy a enseñar el mismo outfit, pero con otra cosa abajo. ¡Ay, coqué! Segundo outfit, plebes. Donde la ideal me va a enseñar al más allá. ¿Al más allá? Al más allá. No sé qué me va a enseñar, pero bueno. O sea, es el mismo, pero con algo diferente abajo. Pero de esta manera se lo voy a quitar, hombre. ¿Cuál es de más? Este o el otro. Bestia, no sé cuál. Porque la neta la dos te cambian más ching, güey. No, no, no. ¿No te gusta? Te quedé sin palabras. Te quedé sin palabras. A la bestia, no te estaba ni grabando bien porque te estaba viendo así. ¡Pum, pum! ¡Eh! A ver, pone yo así. Esos monumentos. Ya. A todos los dos le doy un 10. Pero tengo que decidir un por uno. Sí, si te ves que decir uno. Este se mira más chilo. ¿Verdad que sí? Este se mira más chilo porque estás como más, como que le va más a la gabardina así que a las botas. Sí, sí. Ahora. ¿Qué es lo otro que me ibas a enseñar? Ya está bien. Ahora me vas a cargar hasta el carro. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Me estás diciendo gordo? Para que yo no haga el esfuerzo porque es mezclado. No creo que pueda. A ver. Lo voy a quebrar antes de irse a Dubai. ¡Ah! Ahora te viene. ¡Vámonos! Te quedo, te quedo, te quedo. Te quedo. ¡Eh! Pero es como camello la bestia. Así van a andar los camellos, pues. Bye, díles. Bye. Te pesa el menudo el día. Menudo. Que me pesa el menudo, dices. ¿Qué es eso? Pues que estás pesadita, pues. Ah, estoy gorda. No, no, gorda no. Estoy gorda en mi historia de la gimnasia. Me pesan los huesos, pues. Todos escucharon que me dijo gorda. Ya le veo a pinche menudo. El pozole, pues. Dale camello. No me ahorques. Dale camello. La carrerita. Mira, puerta. Va, lleva la cajuela. ¿Estoy pesada? Soy una plumita. Menudo te pesa. No, bebé, de menudo. Ok, amigos, aquí ya andamos en la calle. No en la calle, en el Starbucks. Ya me trae aquí, en el Starbucks. Ya pidió su matcha. Baby. ¿Eh? ¿Me das Starbucks en mi boquito? A la mierda. ¿Eh? ¿Por qué? Estuvo caliente, eso. ¿Ah? Estuvo caliente. Buddy, buddy, buddy. ¿Qué estás cantando? Ya se ven si canqué. ¿Eh? I am my lady. Bye. Ya, ya, ya. Ok, amigos. Aquí estamos en... Downtown Phoenix. Downtown Phoenix. Porque mi camarógrafo Camarógrafo, trapo Le dije me limpias mis lentes porfa Y me dice me traes de trapo El sol, donde quedo el sol Lilian Estamos en Nueva York Los envidiosos dirian Que no estamos en Nueva York Ahí se mira Chilo Hola Guau Lilian Te miras como de película Paparazzi por favor No, ahorita no por favor De película así como de novela Aún así Me va a abandonar Aún así? Por Messi Por Messi Perro de la calle me va a abandonar Quien no abandonaría a su novia Por Messi Por Messi Me saludas a mi novio Memo Pinche Memo Mi tapa ni una ya Mi tapa ni una Me gusta Ok Bye Youtube Babe Puedes venir? Puedes venir al baño porfa Ya saliste para tu mascarilla Ya saliste para tu mascarilla Veno mamica Te necesitas una mascarilla? Estas feo Pues Nos vamos a poner una mascarilla Antes de irnos a dormir Si El Carlos se va a quedar a dormir una vez más Antes de irse Antes de la despedida Antes de la despedida Me vas a despedir muy bien Con mascarillas Me va a aparecer la de La de la mascarilla La de la mascarilla La de la mascarilla Lávate la cara para ponerte la mascarilla Voy a poner la mascarilla de Carlos ¿Somos Shrek y Fiona? ¿Somos Shrek y Fiona? Yo soy de la mascarilla De Shrek y Fiona ¿No quieres que busque otro Shrek? No No El bigote Por fin tienes bigote Iba a decir Tu en tu patilla Pero tu siempre has tenido patilla En tu frente pero están las entradas En tu frente pero está el remolino Que tienes ahí enfrente la verdad En tus naves pero no tienes Iba a decir en tu cerebro pero no tienes Iba a decir en tu novia pero no tienes Ay es mi mamá gusto para Catar Ya estamos practicando ya Carlos Si se te acerca una muchacha En Catar o en Dubai ¿Como le vas a decir? Hay los vidrios Y si se te acerca Messi Messi Le vas a dar un beso Un beso Algo si No Si le puedes dar un beso No ¿Para dónde te vas a pedir permiso o no? Y si ves a Memo Shoa Le dices que A Memo Shoa le vas a decir Le dices que lo amo Lo dices que Nos vemos para otro mundial ¿Por qué Memo Shoa ahorita no anda bien? Sin ganas Yo lo veo muy bien No me gustas No me gustas No es broma Le doy un beso Shoa El Carlos mientras espera que su mascarilla se seque Tengo que matar tiempo Tengo que matar tiempo Amigos ya nos vamos a dormir Buenas noches Ya no monto el sueño Bye Buenas noches Así te duerme el día Así te duerme el día Así te duerme el día